Ven y disfruta del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, del 2 al 7 de Enero de 2013. Patrimonio cultural y material de la humanidad. Cibernautas de Voxmoof nos encontramos en la ciudad de San Juan de Pasto, en los carnavales de blancos y negros. Hoy salimos a hacer un recorrido por los diferentes talleres de los artesanos, quienes mostrarán sus carrozas en el desfile del 6 de Enero. En ese momento me encuentro en el taller del maestro Otero, en el montaje de la carroza que se llamará Conquista del Carnaval. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por aquí me encuentro con el maestro Otero, quien nos va a contar acerca de su carroza 2012. A ver, se llama la conquista del carnaval, donde se quiere resaltar esa gran conquista del logro obtenido por nuestro carnaval en la declaratoria cultural de patrimonio y material de la humanidad. Y es ese homenaje a nuestros artistas, a nuestros antepasados, que con gran esfuerzo han podido mantener esa tradición en el tiempo. Hoy nos sentimos orgullosos y esa es la gran conquista, no vista desde un episodio, podríamos decir, doloroso, de invasión, de vasallaje, sino más bien de integración, eso es lo que queremos resaltar con esta carroza. Maestro, un mensaje para todas las personas que nos están viendo. No, que nos vivamos este carnaval, que nos lo gocemos y la verdad que es importante venir a Pasto y porque nosotros somos considerados los mejores artistas de Colombia y del mundo. ¡Suscríbete al canal!